... Destrucción total acá en el metro San Pablo. Vamos a bajar para apreciar en situ cómo quedó esta estación. Ese 19 de octubre, esta estación fue una de las primeras que permitió constatar en vivo el real daño que tenía nuestro tren subterráneo. Comandante, cuéntenos con qué se encontraron ustedes cuando llegaron a este lugar. Hola, buenas tardes. Mira, nos encontramos con la estación totalmente encendida por sus cuatro costados. Ya no solo se trataba de destrucción. Este tren que quedó en la mitad de la estación San Pablo fue la imagen más evidente. Tanto impactó que horas más tarde los propios usuarios llegaron a limpiar. Son vecinos que cansados y tristes de ver cómo quedó esta estación de metro que muchos de ellos vieron construirse. Decidieron llegar sin ponerse de acuerdo con nadie a llegar, con palas, con sacos y con sus hijos, muchos de ellos, a limpiar esta estación de metro San Pablo que ya lo vemos en las imágenes que quedó completamente destruida. De eso han pasado más de 70 días y hoy a primera hora esa estación en la comuna de Loprado volvió a abrirse a los vecinos para permitir la combinación hacia línea 5. Es la última estación que se reabrirá hasta abril cuando se tiene programada la entrada correspondiente a la línea 1. Lo que viene ahora son estaciones que tienen niveles de daño más complejos, más profundos. Tenemos en diseño al menos tratar de llegar a 18 estaciones adicionales y lograr además completar los dos tramos que aún están pendientes. El tramo de línea 5 hasta Plaza de Maipú por un lado y el tramo final de línea 1 hasta justamente la estación San Pablo de línea 1. Se repusieron puertas, vidriería, cámaras de seguridad, vías y andenes, entre otras cosas. Con esta estación se han recuperado el 82% de los recorridos, un porcentaje que afecta directamente la vida de los usuarios. Gracias a Dios nos favorece más rápido para llegar al trabajo. ¿Cuánto se estaba demorando antes que cuando estaba cerrado? Una hora, un cuarto. ¿Y ahora cuánto calcula que se va a demorar? Tres cuartos de hora nada más. Estamos contentas, contentas, de verdad que sí, porque los esfuerzos han sido diferentes para poder tomar un micro por allá. Estoy muy feliz por ello porque teníamos que caminar mucho a la próxima estación que es Loprado y se repongan luego las otras estaciones. 111 estaciones de las 136 que componen la red del tren subterráneo están hoy habilitadas. 18 requieren trabajos de mayor profundidad o reconstrucción y volverán a estar operativas a partir de abril. Con ello, el 95% de metro. Las estaciones Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillalles, Elisa Correa, el protectora de la infancia de la línea 4 y Laguna Sur y las parcelas de la línea 5, podrían estar nuevamente funcionando recién el último trimestre del próximo año.